Para el vio Servio, pideos que me dejo el francés, comandante Afrario Parra de Serer, vencer o morir. Para el vio Servio, pideos que me dejo el francés, comandante Afrario Parra de Serer, comandante Afrario Parra de Serer. Para el vio Servio, pideos que me dejo el francés, comandante Afrario Parra de Serer. Para el vio Servio, pideos que me dejo el francés, comandante Afrario Parra de Serer. Para el vio Servio, pideos que me dejo el francés, comandante Afrario Parra de Serer. Para el vio Servio, pideos que me dejo el francés, comandante Afrario Parra de Serer. Para el vio Servio, pideos que me dejo el francés, comandante Afrario Parra de Serer. Para el vio Servio, pideos que me dejo el francés, comandante Afrario Parra de Serer. Pideos que me dejo el francés, comandante Afrario Parra de Serer. Pideos que me dejo el francés, comandante Afrario Parra de Serer. Pideos que me dejo el francés, comandante Afrario Parra de Serer. Pideos que me dejo el francés, comandante Afrario Parra de Serer.